La directora general de Comercio Exterior del Minsex, Vivian Herrera, informó en su perfil de Twitter que los contratos suscritos son de exportación. Esta semana esperan concretar otros ocho convenios. La especialista agregó que sobresalen los acuerdos para vender servicios al exterior. La estrategia económica y social cubana para enfrentar el impacto de la COVID-19 estimula la exportación e importación por actores no estatales.